Tres. Estás queriendo cómo se quiere en esta vida, solo una vez. No sé cómo se ama en este mundo, solo una vez. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. Ayer yo fui para tu casita, con la ilusión de poderte hablar. Las horas pasan, me desespero, que puedo hacer, te quiero ver. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. Ayer yo fui para tu casita, con la ilusión de poderte hablar. Las horas pasan, me desespero, que puedo hacer, te quiero ver. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti. No te das cuenta que mi cariño es para ti, solo para ti.